Yonel Aitami Martín Tavares, el menor de 17 años, al que se le buscaba desde la pasada semana, ha sido localizado, sin que haya trascendido más datos o información acerca de su situación. El anuncio lo hacía uno de sus familiares en redes sociales, agradeciendo la ayuda prestada, al igual que este medio de comunicación, también ha podido confirmar de fuentes policiales la feliz noticia de su localización. Al joven se le buscaba desde el pasado 12 de febrero, cuando se le perdió la pista en Playa de Vargas, en el municipio de Agüímez. En ese momento se denunció su desaparición. La ONG SOS Desaparecidos dio los detalles del joven sobre su vestimenta y datos físicos en sus perfiles para poner en marcha la búsqueda que afortunadamente ha terminado con éxito.